hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes amigos noticias lastimosamente pierde chito ver a marlon chito vera el ecuatoriano de tanta victoria de noticias el día de hoy ha perdido en ecuador se encuentra estos momentos digamos que tristes pues porque perdió uno de los mejores de la ufc de latinoamérica que viene a presentar a los latinoamericanos a los habla hispana se ha enfrentado con un peleador bueno sabemos que en brasil hay buenos peleadores y más cuando estamos hablando de jose alto uno de los peleadores ofrece que tiene la mejor categoría en los pesos super mosca amigos noticias los jueces han dado las tarjetas 29 28 otra de 29 28 y la última de 28 29 donde miramos que ahí estuvo el problema de ese juez que dio esa tarjeta y la verdad que con la pelea comenzó bien en primer asalto sabe que chito vera convención con 14 rodillazos comenzó muy enojado y sabe que mientras que el brasileño los castigó con varios ganchos al hígado al ecuatoriano amigo noticias se sabe que esta pelea como luego diciendo no fue compartida en varios en varios países ya que no pudimos apreciarla de esa manera se sabe que en el round número 7 alto lo hace un candado con las piernas y no deja escapar a chito vera que le da algunos golpes con el codo pero no son contundentes el brasileño nunca dejó de dominar a este visto episodio que sabe que el número 1 lo gana chito vera y el 2 y el 3 lo gana o sea algo amigo de noticias amigos noticias que opinan ustedes de esta pelea debe saber en la cara los comentarios lastimosamente pierde por decisión unánime aún se le espera buen futuro en el peso mosca puede pelear con otros boxeadores pero como vengo diciendo aldo no es cualquier peleador de la ufc que se estaba enfrentando yo he visto varias peleas de josé alto en la verdad yo siempre estaba apoyando a josé alto pero de que mire que a pelear con chito vera con el ecuatoriano yo ahí dije me voy con los latinoamericanos con ecuador con toda la gente de ecuador que siempre ha estado apoyando en los vídeos en sus comentarios no importa mismo noticias la pelea sigue vamos a ver el próximo año que viene en enero tal vez chito vera se recupera y vuelve a pelear con un buen con un buen peleador como posee algo amigos noticias de la información que les tengo soy entrante con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo